¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu panita pinceladas. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy, pero muy bien. Sí, bueno, les tengo buenas noticias. Este mes voy a regalar pilotos Trixie Hope, Trixie Hope. Pero bueno, ya les hablaré eso en otro video y unas nuevas normas que voy a colocar en los sorteos. Del canal de pinceladas. Ok, fíjense. Este video no es, ojo, para promocionar la nueva meta. Pero sí para conocerla y saber qué ajustes les podemos hacer al hangar para tener mejor desempeño. Actualmente estoy también probando esto, pero yo uso esto con sónicas. Estas así. Y bueno, ya saben que uso mucho sónicas, ¿sí? Vamos a comenzar con el Seraph. Ok, el Seraph no es que sea súper, súper letal. Pero si le colocas otros módulos que le den más durabilidad o el de reparación amplificada, vas a obtener un Seraph que va a aguantar mucho más la pela. Parecido mucho a un tanque, ¿sí? Te parece mucho a un tanque. Y es bastante interesante. Las punchers son las que más van a usar porque hacen un daño excelente. Y bueno, este piloto, tengo que probar el piloto nuevo. Pero les voy a presentar el gameplay para que ustedes vayan viendo el impacto y qué hacer. Qué combinaciones podemos usar. Me gustaría también leer en los comentarios tu opinión acerca de qué combinaciones podemos usar para hacerle casa a este amigo. Ok. Esto. Las armas que te ciegan van a ser balanceadas. Yo en lo personal pienso para que esto se ponga de moda. Las armas que te ciegan de verdad que ha sido lo peor. Eso de que no puedas disparar para mí no tiene sentido. Pero estas armas hacen un daño exagerado. Cuando les digo exagerado, en verdad que siento que es exagerado. ¿Sí? Pero hay un factor muy importante y te lo voy a de una vez indicar. No en todos los titanes hace el mismo daño. Algo que es clave es la capacidad de módulos que puedas colocarle para hacer más daño al titán. ¿Sí? No todos tienen esa capacidad. Moodomet sería el número uno. Charanga sería el número dos. Y por allí el Aumin también puede hacer algo decente. Porque si no me equivoco tiene tres. Lastimosamente no es lo mismo con Luchador, Minos y otros titanes. Que tienen nada más dos espacios para colocarle de daño. ¿Sí? Las cosas como son. Ok. Vámonos con el gameplay. Para que ustedes se vacilen. Y esto fue hoy o anoche. Creo que fue hoy o anoche. Jugando con la actualización. Y aprovechando de probar estas cosas. Todavía los nerfeos y los balances no están activos en el juego. Pero ya llegó la update 8.3. Y bueno, fíjense. Lo primero que les puedo recomendar a los que vayan a usar a este robot. Es colocarle un drone de defensa. Fíjense que a pesar de que este robot hace un daño decente. Estas pelotas se meten muy fácil en las balizas y te pueden destruir de cuerpo a cuerpo. Yo prácticamente acá se han atacado por dos. Es una batalla contra un clan, por cierto. Estas batallas solamente se pueden dar hoy en día. Gracias a que estamos jugando pocas plataformas. Si no me equivoco. Porque en verdad que me tocó esperar minutos por la batalla. ¿Sí? Ok. Este Seraph es súper letal. Pero ningún piloto de los que ya tiene traspasa escudos. Por lo cual yo en lo personal siento que mucha gente lo está usando. Pero no. No es lo que la gente se imagina. No es que va a ser un robot que va a quebrar la estabilidad del juego. ¿Sí? Lo que me preocupa de este robot es el piloto nuevo. Que va a tener mucha velocidad. Y digamos que su ventaja va a ser ir por una baliza. Pero en el suelo siento que es demasiado, demasiado frágil. Yo lo usaría con Persephone o Nebula. Con Nebula me gustó mucho más. Aguanta muchísimo. Para los que vayan a usar a este robot. Pero yo creo que acá mi estrategia va a ser. Mi estrategia porque ya lo estoy haciendo. Seguir utilizando el Tifon con rompe escudos. Porque cuando cae este robot. Pues literalmente aplico rompe escudos. Y le bajo la vida muchísimo. Muchísimo. Hasta el punto en que a veces lo destruyo. Ese sería como que mi consejo para los que lo van a usar. Y para los que los vamos a destruir. Va a ser ese. Simplemente algo que traspasa escudos. Mucha gente está comenzando a utilizar al Kepikon. Traspasa escudos. Con las armas nuevas. Estas que son como una Taran. Pero de 600 metros. La gente lo está usando porque haces mucho daño. Rompes el escudo y así vas bien. Ok. Esas son mis concepciones acerca de este robot. Te puede volver meta. Yo creo que el juego. Te va a ver obligado a sacar. Por lo menos. A otro piloto que haga algo más. No me convence ninguna de las dos habilidades. Más velocidad y eso. Pero no me convence. Siento que es un robot que si no te das paso escudos. Actualmente en la meta que hay. De full escudos. En Liga Campeón. No va a marcar muchísimo la diferencia. Lo utilicé con parálisis. Para que paralice la cuestión. Pero algo que es clave. Es alargar la vida de este robot. Para que medio aguante. Y no te lo mate muy fácil. En humano a mano. En humano a mano. A este robot lo destruyo muy fácil. Ya voy a sacar el titán. Y el titán si es la parte que me preocupa. Porque considero que el daño. El nivel del daño. O la capacidad de hacer daño. Es demasiado elevado. Siento que con algunos titanes. Va a ser una locura. Y es lo que considero que se puede volver meta. No sé que tan. Tan negativo va a ser el balance del Muro Mez. Pero con el Charanga. Considero que va a ser una bestia estas armas. Y vamos a ver acá. Fíjense. Esta capacidad de hacer daño. A múltiples objetivos. Al mismo tiempo. Incluso teniendo sigilo el enemigo. Hace que puedas activar la nave espacial múltiples veces. Demasiado rápido. Porque le estás haciendo daño a todo el mundo. Inclusive a los que tienen sigilo. Le puedes hacer daño. Y eso. Digamos que va a frenar muchísimo. El uso del mismo Muro Mez. Y de cualquier robot que tenga sigilo. Porque prácticamente queda inútil. Fíjate que acá se lanzó uno de estos titanes. Luchadores. Bien maxiados. Al final te voy a mostrar el nivel del hangar. Y te vas a dar cuenta que el daño que hacen. Es de verdad que estas armas hacen un daño descomunal. Ahora. El luchador lo utilicé con estas armas. Y no sentí que fuese la mejor opción. Yo creo que el luchador. Me imagino que el juego va a querer. Que la utilicemos con las escopetas nuevas. Estas de 500 metros. Es lo que yo supongo. Ojo. Es lo que yo supongo. Que puede ser que se vuelva meta. Con el luchador. Pero estas armas. En el Muro Mez. En el Charanga. Y el Aumin. Así. En ese orden. Dependiendo del balance. Ojo. Del Muro Mez. Es una vaina. Sin precedentes. Para mí. Siento que hace demasiado daño. Y me atrevo a decir. Que si esto se va a volver meta. Voy a dejar de utilizar al Minos. Ya lo probé contra el Minos. Hice un video. Lo único es que estoy esperando el balance. Probándolo. Y el Minos me lo destruyo yo mismo. Probando tan rápido. Tan rápido. Que dije. No. No voy a poder utilizar el Minos. Porque ya prácticamente queda inútil. Si. Y bueno gente. Les quería presentar esta batalla. Para que ustedes. Más o menos. Vayan preparándose. Que esta va a ser la nueva meta. Si. El Seraph. No lo veo así como que. Uff. Una opción que vaya a desequilibrar el juego. Es una opción interesante. Bastante fácil de destruir. Cuando cae. Pero estas armas de titán. Si. Que están. Bastante locas. Desquiciadas. Y bueno. Es lo que se va a venir. Presumo yo. De aquí en adelante. Cuando el balance. Llegue. A la actualización. 8.3. Se les quiere gente. Pase amor. Bye bye.